La distancia nos lleva a otros rumbos, caminos distintos que no tienen vuelta hacia atrás. El tiempo, aliado enemigo, que cambia el destino, congela las ganas de amar. Se han quedado en la luna, es que a los abrazos se ha llevado la noche, porque fuimos una vez tú y yo. Mírame, mírate, como hemos cambiado. Mírame, mírate, ahora nada es igual. Mírame, mírate, se lo sé, siento a mi lado. Mírame, mírate, no podemos volver hacia atrás. No tiene sentido, si no hay un motivo, un beso para respirar. Se han quedado en la luna, es que a los abrazos se ha llevado la noche, lo que fuimos una vez tú y yo. Mírame, mírate, como hemos cambiado. 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 Gracias.